Bueno, para que no me conozca todavía, algunos sí me conocéis. Soy Alejandro Almeida y trabajo como arquitecto de soluciones cloud en Intelequia. Allí también, además, ejército de formador y soy compañero aquí del monstruo de César. Yo soy César Abreu, yo soy MVP de Azure, también, como dice Ale, trabajo con él en Intelequia. Gracias. Bueno, antes de continuar con la charla, por supuesto, muchas gracias a los patrocinadores, porque sin ellos sería imposible patrocinar este tipo de eventos y que estemos todos comidos. Bueno, algunos dicen que han comido poco, pero... ¿Han comido mal? ¿Sí? ¿Se puede mejorar? Es broma. Bueno, pues, ¿qué vamos a hablar en la charla de hoy? Vamos a hablar del futuro, igual el futuro es un poco exagerado, del desarrollo de aplicaciones utilizando contenedores. Es un poco, digo, un poco exagerado porque ya hay empresas que están trabajando con este modelo, digámoslo así, y otras incluso llevan años haciéndolo. Así que en esta charla lo que vamos a ver es contenedores, por supuesto, Docker. Veremos orquestación de contenedores. Veremos cómo es el ciclo de vida de una aplicación utilizando contenedores, orquestación, etcétera. Y, en fin, empezaremos haciendo un pequeño repaso y luego nos meteremos en harina, ¿vale? Con detalles de cómo implementar esto en Azure. Estaremos trabajando sobre todo, o enseñando sobre todo, la propuesta de Microsoft en este sentido. Yo haría una pregunta ahora, César, a la gente de aquí. ¿Quiénes de aquí desarrollan? ¿O son desarrollados? Hombre, ¿eh? ¿Quién ha trabajado con contenedores? ¿Ok? Ahí. ¿Y con orquestación, tipo Kubernetes, Mesosphere o...? Madre mía. Perfecto, perfecto. Pues ya es el presente. Bueno, de todas maneras, para los que no hayan levantado la mano, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son estos, los contenedores, Docker, etcétera. Bueno, yo creo que la mejor forma de explicar los contenedores es comparándolo con la tecnología de virtualización, casi, digamos, de la que vienen o de la que evolucionan. Si se acuerdan, cuando teníamos máquinas virtuales, por ejemplo, veníamos a resolver el problema que había, sobre todo de escalabilidad y de costes. Si tú en la empresa querías escalar, antiguamente tenías que comprar servidores físicos, ¿no? Cacharros. Con la virtualización lo vienes un poco a resolver porque en un solo servidor puedes levantar todas las máquinas que antes tenías que comprarte físicamente, por decirlo así. El problema con las máquinas virtuales, entre otros, es que cada una tiene que tener un sistema operativo. Es un problema, son lentas, tienes que arrancarlos. El sistema operativo está continuamente corriendo, con lo cual siempre acaba consumiendo algo de recursos del servidor físico. Cuando tienes una máquina virtual, también tienes el problema de que, de entrada, al crear la máquina virtual tienes que reservar el servidor físico, tanto de memoria, tanto de tal, etcétera. También es un problema. Con lo cual resuelven, digamos, el problema que tenías antes de comprar servidores físicos, pero por otro lado, no escalan tan bien como deberían. Y ahí es donde entra el concepto de contenedores, es decir, te quitas de un plumazo el que tengas que tener un sistema operativo instalado en cada uno de esos contenedores, consigues el mismo nivel de aislamiento que una máquina virtual, es decir, le haces creer a los procesos que están corriendo ahí dentro, aplicaciones, etcétera, que tienen un sistema operativo solo para ellos. Y te ahorras también, por ejemplo, otro de los inconvenientes que decíamos antes, de tener que reservar de entrada un porcentaje de recursos del servidor físico. Bueno, por este y más motivos, se levantan súper rápido, se apagan súper rápido, con lo cual son mucho más elásticos a la hora de escalar. Y como ocupan menos y, digamos, tienen menos recursos del servidor físico, puedes poner muchísimos más que máquinas virtuales, por decirlo así. Y si hablamos de contenedores, hablamos de Docker, ¿vale? Que digamos que es la tecnología que más usa la gente, ¿vale? Hay algún otro por ahí, pero Docker es el que realmente se usa con más insistencia aquí. He puesto Docker Inc, que es la compañía, porque mucha gente lo confunde con el proyecto Open Source en sí, que es el que contiene todas esas herramientas que nos permiten manejar los contenedores utilizando Docker en este caso. Pero, como digo, es un proyecto Open Source. Docker Inc es la empresa quizá que lidera ese proyecto, pero contribuyen todas las grandes, ¿vale? Yo he puesto aquí unas pocas, pero todas las grandes están detrás, porque están muy interesadas en esta tecnología. Docker Inc, por ejemplo, es también la empresa que está detrás del mayor repositorio, o registry, como lo llaman en este mundillo, de imágenes de Docker, que es Docker Hub. Que, bueno, para el que no lo conozca, es como el GitHub de imágenes de Docker, ¿vale? Es un sitio donde tú puedes subir las imágenes, descargártelas, ponerlas por las prioridades públicas, etc. Bueno, y eso, ¿vale? Eso con respecto a Docker. Ya que estoy hablando de registry, de imágenes, de containers, vamos a aplicar un poquillo estos tres conceptos. Registry es, como decía antes, como un repositorio de imágenes, es donde colocas tú las imágenes de Docker. Una imagen de Docker, yo creo que la mejor forma de explicarlo, si lo simplificamos muchísimo, una imagen es como una foto que le tomas al container, o un snapshot, ¿no? O se podría decir también es como un container que está parado, si lo quieres ver de esa forma, ¿vale? Las imágenes se guardan en eso, en registries, que pueden estar tanto en local, lo puedes tener on-premise, lo puedes tener en la nube, en el Docker Hub ese que decíamos antes, por ejemplo, o por ejemplo, en cualquiera de los proveedores cloud habituales, tienen servicios para que te montes tu propio registry, por ejemplo, en Azure tienes el Azure Container Registry, donde te puedes crear un servicio de este tipo para ti, lo puedes dejar público para que la gente se baje las imágenes y suba, etc. Lo puedes tener privado si solo quieres utilizar esas imágenes tú, por ejemplo. Y los otros proveedores, Amazon, Google, por ejemplo, también tienen un servicio similar. Si tú te quieres, por ejemplo, crear un contenedor, ejecutar un contenedor, lo primero que tienes que hacer es descargarte la imagen, por ejemplo, de uno de esos registries. Es muy fácil, una vez te instalas Docker en tu entorno, lo único que tienes que hacer es escribir Docker Pool para descargarte esa imagen. Una vez tienes la imagen en local, la quieres ejecutar, quieres, digamos, crear un contenedor partiendo de esa imagen, solo tienes que ejecutar Docker Run, el nombre de la imagen, se te crea un contenedor utilizando como plantilla esa imagen y ya lo tienes corriendo. Si quieres ejecutar más, ejecuta más Docker Run, tendrás más contenedores corriendo. Como ven, usan terminología así más o menos conocida, Docker Pool para descargarse la imagen, muy parecida a Git. De hecho, si tú tienes un contenedor que estás corriendo y le haces alguna modificación y lo quieres convertir en una imagen, con esas modificaciones, y subirla, por ejemplo, a un registry para que otros lo descarguen, etc. Así es un Docker Commit y si la quieres subir al registry, hace un Docker Push. O sea, que es todo muy así, bastante intuitivo, la verdad. Y bueno, ya sabemos lo que son containers, lo que son imágenes, lo que son registry. ¿Qué más? Bueno, nos falta solo un concepto y luego ya podemos entrar en lo que es el ciclo de desarrollo de vida de aplicaciones, con este tipo de tecnologías. Alejandro luego nos va a explicar con más detalle cómo hacerlo. Y es el concepto de orquestación. Si lo explicamos un poco pensando en cómo hacíamos antes las cosas, por ejemplo, con máquinas virtuales, por ejemplo, imagina que tienen una aplicación web, vamos a suponer que estamos con máquinas virtuales. Y yo la iba a desplegar, en Azure, donde sea, yo podría tener un balanceador de carga, supongamos que es una aplicación web, ¿no? Una aplicación de, yo qué sé, de e-commerce, por ejemplo. Podría tener dos servidores web, una base de datos, qué sé yo, servidor de caché, autenticación, etc. Abría los puertos que necesitaban cada uno de ellos y montaba mi sistema. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo bien? Podías un poco hasta automatizarlo con tus scripts, etc. Si se caía uno de los nodos, por ejemplo, de mi solución, tenía que ir a arreglarlo manualmente muchas de las veces, ¿no? Con un sistema tan pequeño como este, con ocho nodos, pues, es relativamente sencillo. Pero, digamos que el desarrollo de aplicaciones ha ido evolucionando de una manera en la que cada vez se quieren tener los componentes más desacoplados, por decirlo así. Imagínense, por ejemplo, eso, un sistema de e-commerce. Yo tengo una web de venta, ¿no? Y a lo mejor la quiero dividir en diferentes componentes. Supongamos, por ejemplo, que yo veo que en mi web la mayor parte de los usuarios que se conectan a mi web usan, sobre todo, el subsistema de productos, porque se ponen a consultar productos, buscarlos, mirar los detalles, etc. Yo podría dividir mi site en un subsistema de productos, un pequeño componente de productos. Otro de pago. Si yo veo que los usuarios usan mucho el de productos, puedo escalar solamente ese, el de pago no. Supongo que les irá sonando ya el concepto ese de microservicios, ¿no? Cada uno de esos componentes podría ser un microservicio. Lo podríamos tener en contenedores o en máquinas virtuales, que sería más complejo. Y digo más complejo porque si divides bien tu aplicación, cuando quieras escalar, solo escalas esa pequeña parte que realmente necesitas. Y no como, por ejemplo, en un esquema como este, que cuando querías escalar, lo tenías que escalar todo, porque estaba todo el código junto. ¿No? Con lo cual, dependiendo de la complejidad de la aplicación, podrías acabar con un despliegue de 100 nodos, tranquilamente. Si escalas diferentes componentes a diferentes niveles, podrías acabar con muchos nodos. De hecho, yo he llegado a ver, por ejemplo, de hasta con mil. Así que si se te fastidia uno de estos, ir a arreglarlo manualmente, ya no es tan divertido, ¿no? Y ahí es donde entra el concepto de orquestación, ¿vale? O de Kubernetes, en este caso. Vamos a hablar sobre todo de Kubernetes, que es el más conocido. ¿Vale? Kubernetes, digamos, que añade una capa más de abstracción a esto, en el que tú le pasas en un fichero, en este caso, Kubernetes acepta ficheros YAML, JSON también lo puedes pasar, y tú le pasas qué es lo que quieres en tu sistema, ¿vale? Le puedes decir, por ejemplo, si seguimos el ejemplo de antes, le puedes decir, pues mira, aquí era un load balancer, dos contenedores web, base de datos, lo que vimos antes. Entonces, tú le pasas eso a Kubernetes, con los puertos que tienes que abrir en cada uno, etcétera, y lo que le estás pasando es el desired state. Esto funciona mucho con el estado deseado del sistema, ¿no? Le estás pasando en ese fichero a Kubernetes lo que tú quieres que sea el sistema. ¿Vale? Y él lo que hace automáticamente es despliega todo lo que le has dicho en ese fichero, ¿vale? Monta un clúster con todos los nodos que le has indicado, y lo mejor de todo es que se queda vigilando ese clúster para que siempre cumpla ese estado deseado que tú le has indicado en el fichero. De modo que si se cae un nodo, él automáticamente se da cuenta de que el clúster ya no cumple ese desired state, y se va a buscar la vida, hará lo imposible, porque siempre esté el clúster, digamos, cumpliendo lo que tú le has indicado en ese fichero. ¿Vale? Con lo cual, tenemos un despliegue de 500.000 nodos cuando se caen Kubernetes quien se encarga de repararlo. ¿Vale? Entonces, con todas estas piezas más o menos que hemos ido viendo, contenedores, registry, etcétera, o un orquestador, ¿cómo es el ciclo de desarrollo del software utilizando esto? Se lo voy a contar muy por encima, luego lo vamos a ver con más detalle. Ciclo de desarrollo, muy sencillo. Empezamos con nuestro IDE, por ejemplo, Visual Studio Code, el que sea. Control de código fuente, el que ustedes quieran, GitHub. Hasta ahora todo normal, ¿no? Si queremos añadir integración continua, compilaciones automáticas, etcétera, como les dije al principio, vamos a estar sobre todo contándoles cuál es la propuesta de Microsoft aquí. Podríamos usar Visual Studio Team Services, de forma que cada vez que alguien hace push del código a GitHub, GitHub se lo notifica a Visual Studio Team Services, que compilará ese código. ¿Estamos hablando de contenedores? Pues generará una imagen de Docker, por ejemplo, con el resultado. Una o varias, en función de los contenedores que tendrá tu aplicación. Los colocará en un registry, esas imágenes. En este caso, hemos puesto Azure Container Registry, por ejemplo. Ya tenemos las compilaciones automáticas. Si nos vamos a despliegue continuo, también con Visual Studio Team Services, podemos coger y esas imágenes que tenemos en el registry, desplegarlas en un clúster de Kubernetes, como dije antes, o de lo que hayas montado en Azure. Yo, por ejemplo, aquí creo que les puse ACS, que es lo que había antes. Y luego ya en el último paso tendríamos la aplicación funcionando. Es decir, hemos automatizado todo el ciclo de vida, y en este caso utilizando contenedores y orquestación. Por cierto, que estuve hablando de compilaciones continuas, etc. ¿Troleando ya, David? ¿Cuántos de los que están aquí han usado Visual Studio Team Services para interacción continua? Ok, vale, y despliegue continuo. Y otro que no sea Visual Studio Team Services, tipo, no sé, Jenkins o... Ok, vale, perfecto. Yo imagino que con Jenkins yo no lo he hecho, pero imagino que todo esto también es igualmente posible. Bueno, pues con todo esto sobre la mesa, Alejandro ahora con un poco más de detalle nos va a contar cómo podemos hacer todo esto. ¿Vale? ¿Lo tienes por ahí? Sí. Todo tuyo. Bueno, pues eso, ¿no? Aquí lo que vemos, lo que cambia un poco con respecto a... Por aclarar un poco esta fase, ¿no? Lo que diferencia un poco con respecto a lo que era antes un ciclo de vida de desarrollo normal es esta incorporación de registry, ¿no? Hasta ahí lo único que nos extraña, todo lo demás es lo de siempre, ¿verdad? ¿El clicker no...? Para abajo, para abajo. ¿No va? Es que he jodido yo eso. He sido yo mismo. Ah, ahí, gracias. Es que yo esto no... Quedo mejor, ¿verdad? Antes me hacía un poco de tontín. A ver. Ahí, vale. Bueno, esto es algo que la gente, pues, quizá a lo mejor no conoce mucho, pero que realmente sí que trabajáis con ello, ¿no? ¿Quién está aquí y utilizáis Windows 10 y su sistema de Linux? Qué mejoras, ¿eh? Tú utilizas Linux a pelo, ¿no? Bueno, pues, mucha gente no sabe que Windows sí que tiene un sistema de containers ya integrado, Windows 10, ¿verdad? Y Windows 7 desde 2016 también lo lleva, ¿no? Un sistema propio de containers. Esos son los containers que vienen con el sistema operativo y nos van a permitir levantar contenedores de Windows. Y lo que yo puedo hacer también con virtualización en el propio sistema es montarnos contenedores de Linux. Y esto siempre ocurre así. Aunque tenga su sistema de Linux, realmente no corre en Windows. O sea, siempre hay una capa de virtualización por debajo, ¿vale? Pero todo eso lo va a gestionar el sistema. Y una cosa muy interesante que me gusta comentarlo aquí es que, aparte de que, bueno, pues eso, de que hace falta tener Hyper-V siempre para poder montar container Linux, ¿vale? La gente no sabe que el local puedes correr ambos, ¿vale? Es algo bastante curioso. Puedes correr containers de Windows y containers de Linux. ¿Te utilizáis Docker en local? ¿Alguien? Pues si utilizáis Docker, lo único que tenéis que hacer, sabéis que tenéis un botoncito para hacer el switch, ¿verdad? Cambiar de uno a otro. Lo que tenéis que hacer es dejar los contenedores corriendo, por ejemplo, de Windows, hacéis el switch y os ponéis a correr los de Linux. Lo único que cambia es la API. Pero el entorno de ejecución sigue funcionando, porque la máquina virtual va a seguir funcionando. De hecho, la máquina va a estar en Hyper-V. Si os vais a Hyper-V, veréis que está, ¿no? Esto sería un poco lo que me voy a encontrar, ¿no? Ya sabéis que tenéis eso, ¿no? Tenéis que hacer la instalación de Docker. Y vendría también incluido Docker Compose. Ya sabéis que es para hacer esas recetas, ¿no? Que nos van a permitir hacer, pues ya, integraciones de soluciones un poquito más complejas. Y tenéis que tener, lógicamente, también el subsystem de Linux. Esto que estáis viendo aquí es que hace un tiempo ya, con las últimas releases de Visual Studio, que es un Visual Studio 2017, además, viene ya integrado unas tools que nos van a hacer esto. ¿Quién sabe lo que es esto? Venga, que le doy un chisme de esto. ¿Quién lo sabe? ¿Qué es eso? A ver. Un Docker File. Ahí está. ¿Dónde está? Venga, te la has ganado. Es un Docker File. ¿La he cagado yo otra vez? ¿Me estoy troleando yo? Joder, ayudadme. Protegedme de mí. Toma, te la has ganado. Efectivamente era un Docker File. Mientras que solucionan, lo cuento. El Docker File es un fichero que se utiliza en Docker para crear imágenes. Antes dejo a mi compañero César que una imagen es como una instantánea de una máquina virtual, pero en algún momento para que crearla. Es decir, vosotros personalizaréis esas máquinas. Os haréis una personalización. Por ejemplo, en el caso de NetCore, para hacer una compilación de NetCore, tendréis que montar una máquina que tenga la SDK de NetCore. Esto que veis aquí es un ejemplo de, que ahora lo vamos a ver en Visual Studio, pero es un ejemplillo para lo que veáis, que lo que está haciendo arriba, esto es un fichero muy sencillito de leer. Ese front lo que está diciendo es que se coja una imagen. Una imagen que tiene en el repositorio local. Antes hemos dicho que existe el repositorio de Docker y otro repositorio en Azure y tal, pero es que el equipo, cuando se instala Docker, también tiene un pequeño repositorio, que es el repositorio de Docker. Lo que va a hacer es buscar en ese repositorio de Docker una imagen con ese nombre. El que ponga Microsoft barra significa que el origen es oficial, es el origen oficial de Docker, es su Docker Hub y es de Microsoft. Es la imagen de una máquina, un container de ASP NetCore, con todas las herramientas necesarias de la SDK de NetCore. Los siguientes pasos, pues lo que hace un poco es, juega con eso, para hacer la compilación y luego generar una última imagen, va haciendo diferentes fases donde va haciendo pequeñas imágenes y al final todo pasa a una imagen última, donde tienes tu aplicación, digamos, ya compilada, que se ha compilado en los pasos anteriores y te la entrega en un contenedor último. Esto se hace de forma automática con Visual Studio. Es decir, ya tenemos herramientas integradas en nuestro propio Visual Studio para hacer contenedores. Y luego, en el ejemplo que vamos a ver, vamos a construir un Docker File. Lo siguiente que os quería comentar, porque bueno, el local ya lo único que queda, una vez que montas contenedores, es componerlo. ¿No? Componer una solución con esos contenedores. Y antes estuvimos hablando de que hago una solución, ¿no? La monto, pero ¿quién se encarga de mantener el estado de la solución? ¿Quién se encarga de mantener que esa solución realmente esté bien y está bien escalada o está bien funcionando? Para eso están los orquestadores. Y Kubernetes, que es del que estamos hablando ahora, pues sería ese del que vamos a hablar, que Microsoft ya lo tiene disponible en Azure. ¿Vale? Os quería, antes de hablar de Kubernetes, para que no os perdáis luego durante las explicaciones, cuatro definiciones básicas, ¿vale? De lo que son los elementos de, a nivel lógico, ¿no? De Kubernetes, como Kubernetes se entiende. El node, es una definición de Kubernetes, es la máquina virtual en sí que va a sostener una máquina dockerizada que va a mantener contenedores. ¿Vale? Y esos nodos se van a encargar al Kubernetes de distribuir lo que tú le digas. Oye, ponme cinco nodos, ponme diez nodos, ¿no? Y se encarga ya de gestionarlos. Son las máquinas virtuales. Perdona, Ale, antiguamente el node se llamaba Minion. Sí, es verdad. Y estaba, en Docker tenías el master y los minions. Los minions eran como los agentes que corrían ahí. Le cambiaron el nombre, no sé muy bien por qué, pero tenía, para mí tenía mucho más sentido lo del minion. Seguro que por pasta. El master y minions. Yo creo que por pasta. Seguramente, algún tema de derechos de... Porque se ha ido demasiado en el buscan anterior. Luego, el siguiente, bueno, el master sigue existiendo. Es decir, master no está ahí. Correcto. Porque ahora está escondido. Master sería un poco aquellas máquinas que se van a encargar de tener herramientas de administración y orquestación y los servicios necesarios para orquestar el resto. Pero todo esto ahora con Kubernetes en Azure va a estar escondido. Ahora os lo explico, ¿vale? Entonces, centraros más en esto que son las máquinas con las que vais a jugar, los nodes. Luego, hay unos elementos como el deployment que van a agrupar a la unidad mínima que sería algo parecido a un contenedor, pero que realmente puede ser varios contenedores. Puede ser, por eso he puesto ahí, un pod puede ser de uno a n contenedores, ¿vale? Es donde, digamos, va a correr vuestra aplicación. Si trabajáis con Docker, que luego haré un ejemplo y si da tiempo, pues lo normal es que cuando estás en plena depuración algo falla, algo no va bien. Y lo que haces es que con el contenedor corriendo y el Visual Studio en un punto de interrupción, en depuración, ¿no? Te conectas a la máquina y accedes a ella y te vas a trastear, ¿no? Pues aquí lo haréis con los pods, ¿vale? Vuestro equivalente en Kubernetes será el pod. Y luego el deployment, pues será el encargado de hacer, como decía antes César, ¿no? De darle un estado y decir, quiero que te quedes así, quiero que tengas al menos tres pods corriendo continuamente, ¿no? Y si alguno falla, que se encargue de saber que ha fallado alguno y levantarlo y hacer que funcione. O si un balanceo de carga no funciona, será otro, será en este caso los servicios los que se encargarán de levantar de nuevo el balanceo de carga, ¿vale? Tanto deployment como servicio vendrían a ser controladores, ¿vale? Se encargan de vigilar el funcionamiento de la plataforma. Entonces, volviendo, no de la máquina, los pods serían equivalentes a los contenedores encerrados en esos deployments de configuración y el autoscaling hace algo parecido al deployment, pero se va a encargar únicamente de vigilar el sistema de autoscalado. Por ejemplo, estableciendo una regla por carga. Es decir, pues mira, quiero que si supera el 60% de la carga del CPU, pues que me empieces a levantar más pods hasta que llegues a 20. Y además quiero que siempre mantengas un mínimo de 5, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Eso sería lo que haría, por ejemplo, el elemento de autoscaling, que es otro controlador. Otro controlador muy interesante es el Stateful Set, que este lo que va a permitir es que el pod, perdónase a veces me escapa y digo container, ¿vale? Pero el pod mantenga el estado. De manera que si, por ejemplo, estés trabajando con algún proceso, no sé, por ahí alguno que conozco, ¿no? Que le gusta mucho Machine Learning, a lo mejor está en mitad de un proceso muy complejo y el pod se va a frío y el párrogo y llega el gobernante y te da otra instancia. No, hombre, no. Otra no. Dame la que tenía, que iba estupendo, en mitad del proceso, ¿no? Entonces, el mantener el estado va a permitir que no se pierda esa información. Los que no estamos con Machine Learning, las bases de datos, ¿no? No queremos que en mitad de un proceso de cálculo, que a lo mejor estoy utilizando un swap de intercambio, se me vaya el pod a frío y el párrogo y la operación la pierda, ¿vale? Y poco más. Luego lo del tema del escalado, pues ya lo hemos comentado, ¿no? En Azure, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues, lo que estábamos diciendo antes, lo hemos visto, ¿no? Ese registro que discutíamos eso ahí, oye, ¿lo llamamos registro? Sí, bueno, se llama registro, ¿no? Es donde introducimos esas imágenes, es el contenedor de imágenes. El, bueno, contenedor, que mala palabra, ¿no? El repositorio, efectivamente, el repositorio, ¿no? No de código fuente, pero sí de imágenes. El siguiente, pues, sería Kubernetes, ¿vale? O sea, tengo donde meter las imágenes y tengo luego donde ejecutarlas y orquestarlas, ¿vale? Y ya por último, pues, tengo un sitio donde poder monitorizarlas, porque mucha gente me dice, sí, pero ¿cómo sabes que luego esto no explota? O sea, porque Kubernetes que vigila. Kubernetes vigila lo que sucede dentro de los procesos o dentro de esas máquinas. Pero realmente, ¿por fuera sabéis lo que ocurre? ¿Sabéis lo que ocurre en el ecosistema de Azure? No, hasta ahí no llega, ¿vale? Lo que han desarrollado el equipo de Microsoft es una extensión a OMS, que es una herramienta de monitorización de sistemas, ¿vale? No vamos a llegar a tanto, ¿vale? Pero sencillamente que sepáis que existe y también que tenéis aplicar dentro de Insight. Si sois de desarrollo, sabéis lo que es aplicar dentro de Insight, ¿no? ¿Lo utilizáis? ¿Quién lo utiliza? ¿Vale? Pues ya está. Tenéis uno especial para esto. Sencillamente que cuando lo metéis en una aplicación que esté dockerizada, lo que va a suceder es que os va a dar información extra del contenedor, ¿vale? Está bastante bien. Algunos detallitos extra, ¿no? Esto es lo que hablaba César antes, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos con Azure Container Services? Pues lo que teníamos era que el administrador se conectaba a esos máster, ¿no? Que eran unas máquinas que lo que hacían era organizar la orquestación con controladores. Se le llaman a ejecutar controladores para vigilar al resto. Luego teníamos una serie de nodos públicos, es decir, nodos que eran accesibles públicamente. Una serie de nodos que ahí pinta, pone backend, que son nodos que no tienen por qué tener acceso público, pero sí tienen descubrimiento interno, es decir, se saben y se pueden ver entre ellos. Y luego, pues los recursos extra que nos proporciona Azure, ¿no? Como el Storage, SQL, DocumentDB, etc. Y los clientes, pues acceden a través de otro balanceador distinto público al de máster, ¿vale? Para hacerle el consumo, ¿no? La capa de consumo de aplicación. Aquí reseñar únicamente que lo que desaparece con AKS es esto, ¿vale? Lo demás lo vamos a tener todos exactamente igual, ¿vale? Pero no desaparece eso. Entonces diréis, bueno, si desaparece esto, ¿cómo administro? ¿Vale? Pues lo vais a administrar directamente desde Linux. Una consola de Linux y directamente desde vuestro equipo os vais a conectar gracias a funcionalidades de Azure como un servicio principal que autentica en Azure. Y autenticando a través de Azure y con las herramientas, con el clic de Azure, ¿vale? Vais a poder gestionar lo que antes se gestionaba desde aquí. Es decir, lo que han hecho es dar un paso más allá e integrarse mejor con la plataforma. ¿Vale? Y vamos por fin con la demo. Es lo que más me gusta. A ver, para la demo, modestia aparte, trae una aplicación preciosa, ¿eh? Hecha por un tío que es una máquina. Por mí. O sea, ¿vale? O sea, mi código es mejor. O sea, ¿no? Que no se meta con ella luego. Lo que he hecho es poner una aplicación en el mismo repositorio que luego os voy a enseñar, que he metido algunas herramientillas extra para configurar todo esto. Y, bueno, una solución muy sencillita basada en microservicios. Va a tener una parte web, una SPA, que es responsiva, la podéis utilizar luego con el móvil, que lo que va a hacer es presentar un concurso del mejor selfie. ¿Vale? Así que si luego queréis jugar a hacerlo del mejor selfie, yo encantado de daros un bocho. Si da tiempo. Luego hay una otra capa de la aplicación, que es un backend. Fijaros que ya lo he encerrado, ¿verdad? En esas aparecen ahí contenedores. Lo he encerrado en contenedores porque realmente la aplicación va a estar así. ¿Vale? Cada una de las capas de la aplicación va a estar encerrada en un contenedor. Esto va a ser una aplicación web en un contenedor. Esto es una aplicación web en otro contenedor que lo que lleva es una res API. Esto es otra res API. Y eso de allí es una base de datos de SQL o Linux, que también va en un contenedor. ¿Vale? Luego estoy utilizando también una cuenta de storage, que es eso que veis ahí que pone backend. ¿Vale? Esto es sencillamente para que luego no nos perdamos durante la aplicación. ¿Vale? Y para quien no sepa lo que es, es un patrón que lo que hace es que me dice cómo accedo a los recursos. En este caso, como la storage. Os explico. El objetivo de esta aplicación realmente es que la gente, los usuarios, están enviando fotografías a un sistema. ¿Vale? Y yo quiero proteger esas fotografías. No quiero que las fotografías queden por dentro del clúster. Entonces, he desarrollado todo esto para evitar que las fotografías pasen por ahí. Lo que hace el usuario con una aplicación web HTML, en fin, utiliza un backend. Y ese backend lo que va a hacer es llamar a un servicio que va a pedir acceso a un recurso externo. Y ese acceso se le va a entregar al cliente y el cliente ya va a acceder por ese acceso externo al clúster para grabar imágenes. ¿Vale? A ver si yo cómo funciona. Y, bueno, eso no. Eso luego. Eso todavía no. Ya no hay más slides. Ya no hay más slides. Ya está. Ya no me hagan más slides. Vale. A ver cómo de tiempo. ¿Se está viendo? Sí, ¿no? Vamos bien, ¿no? Lo primero, como decía, pues vamos a ver un poco la solución que os estaba comentando. A ver cómo queda. Lo primero de todo, ubicaros en el repositorio. Después lo tuitea. Luego, exactamente. Luego lo tuiteamos, ¿vale? Pero estaría ahí en mi repositorio, mi Microsoft Dock.alm. Ahí dentro de este repositorio vais a encontrar básicamente tres carpetas. ¿Vale? Una que pone, un problema del Zoom y tengo que cerrar sesión y se tarda. Una carpeta con KS, bueno, de Kubernetes. Que aquí lo que tenéis son unos ejemplos con unos manifiestos de Kubernetes. Para hacer unos ejemplos, ¿vale? Unos ejercicios. No le vamos a hacer caso ahora. Aquí tenéis una carpeta de scripts. Que esta sí que será interesante que la tengáis a mano. Que son unos scripts que nos van a ayudar a trabajar más deprisa con las herramientas de Microsoft. Y a desplegar los recursos como el cluster de Kubernetes más fácilmente. ¿Vale? Porque es un poco complicado si no lo conoces de Azure. Y luego, lo último, esta carpetita de aquí con toda la solución completa. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis todo. Así que, luego ya, las broncas. Por guija. A ver, lo que tenéis aquí delante. Pues nada, estoy con code en la carpeta de la solución. Como decía, aquí tenemos los scripts. Me voy a ir. No se ve nada, ¿verdad? Pues es que el problema es que tengo que cerrar sesión y... Vale. Ahora jugamos con eso. Tengo que cerrar sesión. No. A ver, tranquilidad. Yo creo que me apaño. No os preocupéis. A ver. Tú dices... Este más y más. Pues eso no... ¿De qué le agudo? Y el más y más. Ah, pero claro. Ahora. Vale. Se ve, ¿no? Vale. Pues lo que estamos viendo ahí es la carpeta de la... O sea, la solución, ¿no? Lo primero de todo, que se ve poquito o que no se ve muy bien, es un proyecto, que es ese proyecto especial que nos va a hacer ahora Visual Studio. Es el proyecto donde va a generar el... O donde va a empezar a llamar con Docker Compose al resto de ficheros Docker Files que hay en cada uno de los proyectos. Es decir, para... ¿Y esto era cómo se dice? No, no, no. Joder, macho. Como los felices, yo soy comizumi. Vale. Para el equipo de Microsoft han considerado que dentro de cada proyecto lo ideal es introducir un Docker File. Es decir, yo, por ejemplo, aquí ahora mismo estoy en el proyecto de Backend. Y aquí dentro del proyecto de Backend tengo un Docker File, que es como el ficherito que hemos visto antes, ¿verdad? Lo estáis viendo, ¿no? Bueno, este fichero lo que me está diciendo es que primero coja una imagen base, luego esa imagen base, bueno, perdona, deja la imagen base, la deja de lado, se va a otra imagen que es una imagen de build, que es distinta a la imagen base, porque lleva toda la SK completa, es decir, un poquito más pesada esta imagen. Y lo que hace aquí con este copy es se copia la solución del proyecto, se copia los ficheros del proyecto y se copia, bueno, pues todo el código, ¿no? Y lo que hace acto seguido, ¿sabéis lo que es esto, no? ¿Quién no lo sabe? Que lo he hecho aquí. Vale. Lo que restaura todos los paquetes, ¿verdad? De toda la biblioteca porque va a proceder a hacer un build. Lo siguiente, pues eso, hace un build aquí, ¿verdad? De la release y todo ese build, todo ese proceso de build se está quedando dentro de ese contenedor, ¿vale? Lo que hace lo siguiente es coger ese contenedor, bueno, hace un pull-ish, perdonad, hace un pull-ish en otro stagging, ¿no? En otro contenedor y después ya por último aquí se lo copia, ¿lo veis? Se copia el resultado, ¿a dónde? A uno que llama el final. El final, si os dais cuenta, es el mismo que el base. El que teníamos al principio que lo dejo apartadito ahí. Vamos, lo que ha hecho es, se ha dejado una imagen preparadita, se ha hecho todo el build en otras imágenes y luego en el resultado final la ha volcado a la imagen de producción. Oye, ¿pero qué pasa si yo necesito algo más aquí? A mí me ha pasado, ¿verdad? Me ha sucedido. Me sucedió una cosa el otro día haciendo esta solución y me voy a ir a esta parte de aquí de este proyecto y es que, bueno, los que sois más viejos como yo, imagino que conocéis la System Drawing, ¿no? Bueno, pues en este proyecto había una parte en la que tenía que crear un tool-name, la tontería del año, ¿no? Y digo, pues ya está, cojo mi System Drawing. Ay, no, que las quitaron hace 20 años la Drawing. Vale, ya. Ahora resulta que la habían vuelto a sacar, ¿verdad? La han vuelto a sacar a la Drawing para Core. Y digo, ay, qué bien, las tengo en Core. Esto es la mía, ¿no? Meto la Drawing, lo pruebo todo en local, lo pruebo todo con el eExpress, va todo genial, pero luego cuando lo ejecuto en un contenedor resulta que no va. Resulta que estalla. Y es que esto va a pasar, ¿eh? Hay muchas librerías que no están preparadas para ir en contenedores Linux, ¿vale? Así que nada, me tuve que inventar otra cosa. Voy a ver si encuentro el punto gracioso de la historieta. Aquí. Lo primero que me tuve que hacer, pues que creo que hace bastante utilidad comentarlo, es utilizar esto, ¿vale? Con esto, lo que estamos haciendo... Joder, es que no tiene un zoom o se pone muy bestia o... Ahí, perdonad, ¿eh? Lo que hago con esto es averiguar en qué plataforma estoy. Realmente, como estoy trabajando en Windows, a mí lo único que me interesa es saber si estoy en Windows. Es decir, si esto se ejecuta en Windows, significa que estoy con el eExpress. Y me da igual, pues la librería va a funcionar. Pero si no estoy en Windows, significa que estoy corriendo en un contenedor de Linux. Entonces ya me tengo que inventar otra cosa. ¿Vale? En esa otra cosa que me inventé, lo que hice, que creo que también es bastante útil, es, bueno, me creé, como veis, un método... CreateToolnail de Linux y otro CreateToolnail de Windows. Se me duplicó el trabajo. Y en este lo que hice, que creo que sí es de interés, es esto de aquí. Estas dos últimas líneas de aquí abajo. A ver si soy capaz de... Esto sí se podía... Ah, joder, macho. No doy... Vamos, la última vez que hago una charla sin el zoom. No puedo. Vale. Aquí. Esto que estáis viendo aquí, estas dos líneas, la primera es sencillamente una línea de script y la segunda, lo que hace es que ejecuta ese código, ese string, lo va a ejecutar en una consola bash. Es decir, se va a montar una consola bash y lo va a ejecutar. Estoy en Linux, ¿no? Puedo hacerlo. ¿Vale? ¿Y qué es lo que he hecho? Como lo que tenía que hacer era un thumbnail, pues no me he complicado mucho la vida. Me he buscado una herramienta que genera thumbnails, pero una herramienta Linux. Me he ido a mi Dockerfile, porque, claro, la herramienta Linux, la imagen de Microsoft nos da. ¿Vale? Pero, bueno, como es una imagen que al final lo que lleva es un core OS, o sea, lleva una distribución de Linux, lo que hice fue, al final del todo, os acordáis que el proceso antes terminaba aquí, ¿no? Justamente en este copy. Pues yo lo he implementado, este run apt-get, tal, tal, y me bajo esta herramientita, imagen magic. La actualizo y ya tengo el contenedor preparado para que se ejecute. ¿Vale? Cuando esto ejecuta, lógicamente, esa función que lanza esa consola de Vax puede ejecutar esa aplicación y hacer el zoom name. ¿Se entiende, no? ¿Vale? Con esto lo que quiero expresaros es que aprovecháis las ventajas de trabajar con contenedores. Es diferente, pero también tiene sus ventajas, ¿no? Aquí me ahorré bastante tiempo, lógicamente, de programación. Y ahora sí me voy, bueno, ya habéis visto que todo cada proyecto tiene un Dockerfile y ahora cómo se lanzan estos Dockerfiles, cómo se crean estas imágenes. Para eso utilizamos Docker Compose, ¿vale? Que es el proyectito que veis ahí arriba. En este proyectito de aquí arriba, si nos vamos a este fichero, a este Docker Compose, ahora sí se ve bien, ¿no? ¿Lo veis bien? Sí, más o menos. Vale. Lo que veis aquí es una descripción de servicios. ¿Vale? En Docker Compose no tenemos todo lo que tiene Kubernetes, pero alguna cosilla nos dejan, ¿vale? Y la que nos dejan es esta, servicios. Nos va a permitir organizar esos contenedores que van a estar corriendo mi máquina, nos va a permitir poder localizarlos y hacer un pequeño descubrimiento entre ellos, ¿vale? Esto puede ser bastante útil, ¿vale? Para hacer pruebas y dejar el escenario más o menos funcionando para que cuando yo luego lo vaya a Kubernetes o a un orquestador no tenga que sufrir el cambio de ahora búscate las IP son, qué cambio tal que tengo, ¿vale? Entonces nos sirve un poquito para eso. Pero básicamente lo único que va a hacer es crear, hacer un build, ¿lo veis? Mirad, en servicios esto es un array. Dentro de este array tenemos cada uno de los proyectos que voy a ejecutar. Tenemos uno por el proyecto y luego estos dos abajo extras que os cuento. Lo de arriba, esto me lo genera automáticamente Visual Studio. Me pone aquí la imagen, que es el nombre que yo le voy a dar a la imagen, es decir, en mi doque cuando yo lo vea luego me va a aparecer con este nombre la imagen. Nadie me pregunta, ¿vale? Pero normalmente las imágenes se etiquetan. Como no le pongo etiqueta él le va a poner lasted, ¿vale? Pero si estoy desarrollando, es decir, si yo arriba estoy en debug, no le va a poner lasted, le va a poner def, de desarrollo. La va a etiquetar como desarrollo. Eso para que luego sepáis encontrarla. Y aquí en el build lo que hace es, primero dice lo de contexto es dónde estoy llamando a los demás, ¿vale? Y en el Dockerfile, este de aquí, lo que le dice es dónde está el Dockerfile que corresponde a la generación de esta imagen. Así de sencillo. Es así de fácil. Hay un fichero que acompaña al Docker Compose, que es este de aquí, el Override, que lo que hace es que utilizando el mismo nombre, referenciando el mismo nombre del servicio que he instanciado anteriormente, lo completo. Le meto algunos parámetros más, ¿vale? No hace falta hacerlo así. Lo podéis meter todo en el mismo fichero. Yo lo meto todo en el mismo fichero y lo pongo en otro sitio, ¿vale? Aquí tenéis la definición del puerto, que sería el puerto que tiene el container a la derecha, es decir, el puerto con el que publica internamente, y luego el puerto desde el que yo, desde localhost, lo puedo llamar, ¿vale? Ese mapeo lo decidís vosotros según convenga, ¿de acuerdo? Y esta parte de aquí es interesante porque esto lo que os va a permitir es trabajar con configuraciones. ¿Vale? Desde aquí. Es decir, de esta forma, por ejemplo, yo este proyecto, que es el de frontend, me voy al proyecto de frontend, que es este de aquí, le puedo decir que me utilice la app settings de NROC. Esto no se verá. Nada más de que me... ¿Qué sería? Pues nada, pues no se ve. No se ve. Bueno, todavía hay que aprender algo nuevo. ¿Se ve más? Vale. Yo creo que lo juego mal, ¿no? O sea, no queréis jugar conmigo a esto. Vale. Bueno, de todas formas, la solución completa la tenéis en el repositorio y podéis visualizarla. En el app settings, lo que hacéis es que le ponéis ese sobrenombre, ¿verdad? Por cada stagging que queréis hacer de configuración. Yo en mi caso, por ejemplo, ahí he visto que le he puesto en NROC. ¿Quién de aquí utiliza ese proxy inverso? Por ahí, no mucha gente, ¿no? Bueno, lo que hace básicamente es permitirme jugar, como es una aplicación que me gusta verla en el móvil, pues lo que hago es que le utilizo un proxy inverso para que se publique a través de un servicio de NROC y yo pueda acceder a la aplicación que está en mi equipo pero a través de ese proxy, ¿vale? Es solamente para eso. Para aplicaciones móvil va muy bien o para enseñar la demo a otra... Para bots. Para los bots. Que estamos todo el día con los bots, David. Hay más vida después de los bots. Sí, para los bots también sirve. Voy a ejecutarla para que veamos el resultado. Ahora, pues bueno, pues lo que está haciendo es básicamente, pues generando con ese Docker Compose, generando todas esas imágenes y llevándola al repositorio. ¿Me voy a abrir una consolita de Bash? Sí, 13, 15 minutos. ¿No? ¿10 o 15? Vale, me doy prisa. Vale. Perdonad por la publicidad, ¿vale? Pero es una consola de Bash del subsistente de Linux. Pues nada, Docker PS. Y ya estoy viendo aquí los contenedores que me ha generado. Si quiero ver las imágenes, pues Docker Images. Y aquí tienen todas las imágenes que tengo generadas. Yo tengo alguna más de la que he hecho ahora, ¿no? Estas que veis aquí que pone dev. ¿No se ve? ¿Se ve o no se ve? Algo, ¿no? Así marcado un poquito, ¿no? Salimos de paso. Las que veis ahí que están marcas. Etiquetadas como dev son las que me está produciendo en Visual Studio. Y luego os dije que había unas extras, ¿verdad? En ese Docker, en ese Docker Compose de Visual Studio, aquí abajo del todo, había unas que dejé ocultas. Una pone MySQL, ¿verdad? Y otra pone Azurite. Bueno, esto era para enseñaros un ejemplo de que podéis coger y no construir vosotros el proyecto, sino que podéis utilizar un Docker Compose para coger imágenes de terceros y ponerlas como piezas de vuestra aplicación. En este caso, por ejemplo, aquí lo que se está haciendo es cogiendo una imagen, que es una imagen que tiene ya montado un servidor de SQL Server o Linux, ¿vale? Le pongo el usuario y el password. No importa que lo veáis porque esta aplicación queda escondida dentro de mi cluster, con lo cual no podéis acceder, no tiene endpoint. Así que no importa que veáis el password. Quizás si ya fuera un tema de seguridad más grave, sí. Y lo de Azurite es un emulador de Azure Storage. Sigue para hacer pruebas con Azure Storage y funciona y corre en Linux, ¿vale? Que es la diferencia que tiene con el emulador de Windows. Que también lo vemos, os decía, se ve por aquí en estas imágenes. Los contenedores, como veis, están corriendo. Pero están corriendo porque tengo Visual Studio abierto. Si yo cierro Visual Studio, esos contenedores dejan de estar corriendo. Vamos a abrir, por ejemplo, la aplicación principal para que la veáis. Pone la dirección del enroc y diréis, oh, mierda, demo, la he vuelto a cagar. No, es que no tengo el enroc levantado, ¿vale? Me voy a ir a levantar el enroc. En el mismo proyecto, y lo he puesto por ahí, por si os queréis animar a utilizar enroc, ¿vale? Tenéis una carpetilla que pone enroc. No me he roto mucho el coco. Y hacerlo de PowerShell, porque aunque enroc tiene para Linux, bueno, hacerlo de PowerShell es que esté trabajando con Windows con subsystem. Porque la librería de ellos, de enroc, en subsystem no funciona. O sea, da algún problema, ¿vale? Lo que pasa es que no está muy bien reportado. En Linux, sí. O sea, pero en subsystem no, ¿vale? Aquí lo que hago sencillamente... Ya lo hemos liado. Es que no podéis moverme, macho. No me puedo mover al zoom, no me puedo mover. Así que entonces me vais a hacer pasar yo. Vale, venga. Yo me aguanto, yo me aguanto. Lo que me digáis. Yo hago lo que me digáis. A ver, gracias, baby. Os decía que ya me he perdido. Vale, que yo aquí lo que tengo para el enroc, para no complicarme mucho la vida con el enroc, porque al final es un coñazo esto lo levanto por así, os he dejado un fichurito ahí, un llave muy gracioso, que cuidado que tiene mi token. No me empiezo a pagar más. Este mes acabó, pero podéis disfrutarlo, ¿vale? Os dejo ahí que tenéis cinco proxies por ahí para jugar. Nada, lo que voy a hacer es que me he creado aquí un fichurillo BAT. El BAT ese, que ya automáticamente me levanta los proxies. Y ahora todo el que quiera puede jugar, ¿eh? O sea, lo voy a hacer yo, pero si queréis alguno probarlo desde el móvil, en principio podéis entrar a esa dirección. Os la voy a enseñar, porque claro, si he chunga la dirección y encima no se ve. ¿Vale? En esta dirección deberíais de poder entrar ahora mismo, ¿eh? Voy a probar. Y reventarme el equipo entre todos. ¿Vale? Y eso estaría, pues, conectado directamente contra mi contenedor. Contra uno de ellos, ¿vale? Venga, David, manda un selfie. A ver lo que... Ah, perdón. Esa es. Selfie.eu.enrock.io. ¿Vale? Ahí podéis entrar. Como es responsiva, debería de funcionarnos en los móviles. Yo la voy a ejecutar aquí, para que la veáis también. A ver si... Me está reventando, se nota. Ya va, ya va. ¿Vale? Pero está bastante bien. Un selfie a mí mismo. Un gran efecto, David. ¿Vale? Mándame una foto mía. Dele cerca. Vale. Esta aplicación, pues, lo que hace, como decía antes, sencillamente le dais al botoncillo este, cogéis una foto, la que más os guste. Podéis coger de la cámara, funciona con la cámara del móvil, un código curioso, no porque lo haya hecho yo. Bonito de ver, de verdad. Por aquí... El teléfono es necesario que lo pongáis, el correo electrónico sí, pero para no reventar. ¿Vale? Le doy a enviar y esto ya está enviando. Básicamente, y esto es lo más interesante, están ya hablando los contenedores entre sí, que es lo que es la parte más graciosa, ¿no? Es decir, lo primero que se hace es una petición de course, que todos los que trabajáis con los que programáis hoy en día conocéis lo que es, ¿verdad? Hace... Oye, macho, de verdad, espero que podáis ver algo y que no os sufráis mucho. Lo primero es una petición de course, la siguiente es la que importa, es un post. ¿Vale? Lo que estoy diciendo con esta petición es pidiéndole a un servicio que, por favor, me dé acceso a un blog en una cuenta de storage, que yo no tengo acceso ni conozco esa cuenta de storage. Él automáticamente lo que va a hacer es irse a esa cuenta de storage y entregarme eso que le estoy pidiendo. Me entrega una llave SAS. ¿Sabéis lo que es, no? Una llave de seguridad. Y me la voy a guardar, esa llave. Con esa llave, lo que voy a hacer es el fichero que he guardado en HTML5, lo he particionado y lo voy a empezar a enviar por trocitos. ¿Vale? Esto es lo que trabajáis con el storage, sabéis la gracia que tiene, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad, hacer esto? ¿A que sí? Bien. Aquí tenéis el trocito, ¿vale? En este caso, como el fichero es pequeñito, solo tiene un trocito, pero si no, aparecerán ahí todas las peticiones de todos los cachitos. Con esto podéis hacer envíos muy grandes, el fichero es muy grande, ¿vale? Y lo siguiente, pues nada, no me enrollo mucho. Confirma y cuando confirma, graba los datos en el formulario y el fichero que está en el blog se queda en el blog. Si habéis enviado algo, pues lógicamente, por aquí debería aparecer. ¿Se puede abrir la pregunta? ¿Sí? ¿En público? Igual hay cámaras. Le doy, ¿vale? Yo le doy. A ver, voy a actualizar primero, que imagino que esto no está actualizado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué éxito, qué éxito! ¡Qué éxito, chaval! Me voy con tu otras fotos. ¡Vantos faltritos! ¡Ve a chivar! No, le estoy dando justo la que no es. Perdón, perdón. ¿Una de dos megas? ¿Quién le ha mandado una de dos megas? ¿Quién le ha mandado una de dos megas? Aquí. Esta no, esta no quiero. ¿Dónde está la de dos megas? Esta, vamos a ver la de dos megas. ¡Qué pinta chunga! Ya verás. Ya verás. Que creo que había fotos mías de aquí de antes, ¿eh? Que no sé ni lo que estoy abriendo. Esto es jugársela ya a tope. No tengo ni idea de lo que estoy abriendo. ¡Madre mía! Me espero de todo. Bueno, a ver. ¡Ah, mira! ¡Ah, Dios, esa! ¡Qué bien! ¡Qué gracia! Una foto honorable. Así. Muy digna. Una foto indigna por ahí. ¿Para ver? Bueno, venga, dejamos el cachondeito de las fotos o qué. Venga, otra más así y tal. Y si mola, le doy un chisme de estos. Si no mola, pasamos a otro. A ver. A ver. ¡Anda, venga! ¿Quién es? Venga, 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 venga. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ha llegado, ha llegado! ¡Al contenedor! ¡Directo al contenedor! ¡Pegatinas, pegatinas! ¡Pegatinas, pegatinas! Dos pegatinas, que son dos. Luego venís por aquí, ¿vale? No, pero dos pegatinas, estos son 600 pavos. Sí, sí, sí. Yo es que soy así. Estoy forrado. Forrado, forrado azure. Pues venga, vámonos. Bueno, la aplicación parece que ya se entiende cómo funciona, ¿no? Lo siguiente es lo que os decía. Ahora, con Visual Studio, todo con Visual Studio. He parado el Visual Studio, ya veis quién es capaz de entrar ahora. Nada, no funciona, ¿no? Tendría que inventarme algo, ¿no? Tendría que ejecutarlo yo por otro lado, acertar. Pues nada, os he facilitado la vida otra vez. Tenéis aquí también, en el raíz, a la misma altura de la solución, ¿vale? Tenéis varios ficherillos, ¿vale? Entre ellos tenéis este de aquí, que es un Docker Compose, ya montado completo, que no lo ha montado Visual Studio. Este lo he montado yo, ¿vale? Y es lo que quiero que hagáis. Es decir, el de Visual Studio está para lo que Visual Studio hace, que es depurar. Pero luego, para producir y todo eso, nos montamos otros Docker Pulse aparte, ¿vale? Con nuestros stagging, con nuestras configuraciones, con lo que necesitamos para llevarlo a otro sitio. Por ejemplo, aquí lo preparo con las IPs o con lo que necesite para llevármelo a Kubernetes, ¿vale? Pues bueno, este que tenéis aquí, pues, una composición de Docker, de Docker Compose, que yo podría ejecutar. Y para ejecutarla, tenéis por aquí un ficherillo, que ya os lo va a hacer, ¿vale? Es un bash. Voy a proceder. Tres minutos. Vale. Sí, voy a pasar a Kubernetes, si os parece bien. Esto, básicamente, lo único que va a hacer es lo mismo de antes, producir imágenes, pero en este caso esas imágenes se quedarían alive. Es decir, sin Visual Studio levantado, podría estar jugando con ella y testeándola, ¿vale? Voy a suponer que habéis leído todo mi repositorio, mi proyecto entero, tal, y ya estáis publicando en Kubernetes y vemos Kubernetes un poco, ¿no? Vale. Tenéis varios scripts de ayuda para trabajar, pero, claro, trabajar con Kubernetes no es algo muy complejo porque utiliza una API, que es la API de Docker, que esa si os suena, ¿no? Solo que, en vez de utilizar Docker, pues lo sustituís y utilizáis QVCTL, que sería como el equivalente, ¿vale? Entonces, cuando tenéis QVCTL ya y habéis logueado, tal, tal, lo más básico, lo más normal es esto que estáis viendo en pantalla, que sería como un get all, ¿vale? Ay, perdón. Pues nada, QVCTL get all. Y esto lo que va a hacer es traerse todo, ¿vale? Me va a mostrar todo si es que conecta. Debería. Llego todo el día con problemas con el clúster, ¿vale? Oh, qué bien. Gracias, señor. Por ayudarme en otra charla más. Lo que veis aquí es, pues, bueno, arriba, lo que os decía, esos controladores que no son containers. Lo que veis arriba son los deployments, ¿vale? Luego después tenéis reglas de escalado. Otra visual de los deployments. Contenedores, controladores de escalado. Aquí abajo están, por fin, lo que serían nuestros contenedores, ¿vale? El equivalente, que son los pods. Lo que veis a la izquierda de cada uno de ellos, que no sé si se ve muy bien, eso que veis ahí a la izquierda, ese nombre corto, es lo que indica qué tipo de servicio es o qué objeto es, ¿vale? Tienen un diminutivo todos, ¿vale? Lo tengo todo en la documentación, ¿vale? Lo miráis tranquilamente. Lo que me importa un poco es que veáis que en Kubernetes ya tengo más cosas, ¿no? Ya tengo todas estas piezas que se van a encargar de que todo esto funcione de otra manera. Además, me da las IP, me lo conecta, me monto un balanceador de carga. Vamos a ver cómo queda en Azure y os voy a enseñar una cosita que a la gente, mirarlo así, no le gusta nada. ¿Verdad? Lo siento con el... Es que hoy no, ya te digo, venía preparado para liarla. Y si queréis hacer alguna preguntita, podéis empezar, porque creo que vamos justillos. Así que... Ya. Vayan preguntando mientras que voy cargando el dashboard. ¿Sí? ¿Alguien ha levantado? No. Vale. Están todos muy atentos en el dashboard, ¿no? El dashboard tiene una cosa muy graciosa que César se dio cuenta el otro día. Yo que ya hago esta fricada no me di ni cuenta. Que cuando lo lanzas en el dashboard, que por cierto, igual no funciona. Sí, así va a funcionar. Vale. Cuando lanzas el dashboard desde la consola de Linux, porque todo esto es una consola BAS, pues esto es un dashboard que se lanza en el Firefox. Y claro, tengo el Firefox montado aquí también. Me lanza automáticamente el Firefox en Windows, pero es un Firefox de Linux, que viene desde Linux. No se ha conectado. Bueno, ahora miro el por qué no se ha conectado. Vale, pero lo gracioso de esta ventanilla, que se caiga esta ventanilla, es porque tengo sencillamente un servidor de X. David, lo siento, tío. No tengo dashboard. No te pongas triste. Ni me pegues. El motivo, pues ahora mismo no sabría decirte. Quizá el móvil esté jugando. Voy a, mientras que carga o no carga. Mientras que, bueno, me voy directamente al portal. Esto paso de él, del dashboard. En el dashboard, ¿veis? Lo mismo que en el comando, pero bonito, ¿vale? Con gráficos y tal, y queda precioso. Pero yo no lo cargo nunca, sinceramente. O sea, es un poco lento. Esto que estáis viendo aquí es como se quedaría en Azure AKS. El servicio como tal, si lo desplegáis directamente desde el portal, lo que os va a aparecer va a ser esto. ¿Vale? Y vais a decir, joder, si no tiene nada. Solo hay aquí un... Aquí para decir cuántos nodos quiero y dónde están todos los demás. ¿Vale? Está un poco escondido, ¿vale? Y no lo vamos a mostrar fácilmente. Tenéis que buscarlo. Os tenéis que ir a grupos de recursos y según el nombre que le pongáis a vuestro cluster, os generará la suscripción correcta. No, esta es la mía. ¿Ves? Como la tuya no estaba. Joder, macho. Hoy no salgo de aquí. Aquí veis un nombrajo muy feo. Vale. No puedo más. Ahí, ahí está. Vale. Un nombrajo muy feo en el que, bueno, pues la ha construido Microsoft, en el que el nombre está por ahí, que pone Selfie Cluster, ¿verdad? Dentro de ese grupo de recursos tenéis los recursos del cluster. Que os comento rápidamente. Antes de que me echen de aquí a patada. Aquí. Aquí lo que tenéis es únicamente un nodo, que sería esa máquina virtual que estáis viendo ahí abajo. ¿Vale? Que era solamente para hacer el ejemplo. Vierais. Una tabla de rutas, porque esto va a montar una red virtual, lógicamente, donde va a meter esa máquina. Vais a ver ahí la tabla de rutas. También va a montar, que ahora no se ve aquí, porque se ve que no se ha cargado correctamente. Ah, no, sí que está. Ahí solamente el interno, ¿vale? Montará automáticamente también los balanzadores de carga, tanto internos como externos. Y una cosa muy curiosa, y llevároslo como nota, que seguro que os sirve, porque está todavía en preview, y creedme que de momento le queda un poquito, ¿vale? Para que sea estable el todo, para que gestione bien estos recursos, ¿vamos? Sí que os puede pasar que el balanzador de carga no asigna IP pública, ¿vale? Cuando levantéis, cuando despleguéis vuestra implementación, vuestro deployment. Si os cargáis el balanzador de carga, él automáticamente lo aprovisiona de nuevo. Y en el aprovisionamiento de nuevo lo corrige, ¿vale? Lo digo por si son ese tipo de cosillas que se me mola llevárselo en el bolsillo, ¿no? Y con la máquina, si os cargáis la máquina no pasa eso, ¿vale? Os quedáis sin máquina. También lo he probado. Bueno, pues, ¿hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, pero eso tendrías que hacerlo, en principio, sí. No he probado hacerlo desde el manifiesto, ¿vale? No nos ha dado tiempo mucho de ver manifiestos, pero básicamente, no. No me dejan, pero luego te lo enseño. No, quien quiera verlo, que me lo diga, ¿vale? Pero los manifiestos son unos ficheritos YAML, como decía antes César, donde se describe cada uno de los servicios. En la descripción del servicio, ahí le digo qué IP pública quiero, porque yo, en mi caso, las he reservado. He creado bien la IP pública y le he dicho, quiero que sea esta IP, no otra. Ese IP tiene que estar dentro del mismo grupo de recursos, si no, no funciona, ¿vale? Y, ¿vale? Igual sí lo hace. ¡Qué maldad, de verdad! Pues nada, chicos, me han hecho. Gracias. Gracias.